¡Sosa! ¡Se abre el paso y puede... ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Lo están empatando! Casi al final del partido, van empatados, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa en empate. ¡Qué gran gol con este! ¡Se empate el partido! Un encuentro definitivamente no apto para Cardíacos. ¡Va a mandar el pase cruzado seguramente! ¡Qué bien que tocó la pelota! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Lo encargo! ¡Va a mandar las cosas que del fútbol cerca del final!